bienvenidos a perú 21 noticias les presentamos de inmediato nuestra portada de hoy 19 de diciembre y esta portada la protagoniza la lideresa de fuerza popular keiko fujimori quien ayer calificó como el regalo más perverso de su vida la audiencia del próximo 26 de diciembre en un día antes un día después de la navidad en la que deberá afrontar un nuevo pedido de prisión preventiva por parte de los fiscales del equipo lavajato que investigan la entrega de aportes de la constructora o de brech para las campañas de su agrupación en 2011 y 2016 luego de 20 días de abandonar el penal de mujeres de chorrillos por mandato del tribunal constitucional fujimori utilizó su cuenta de facebook para emitir un vídeo en el que adelanta que habrá una pausa en sus actividades políticas para enfrentar con el apoyo de su familia las investigaciones que se le exiguen fujimori insistió en que demostrará que todo se trata de una persecución política pero no reconoce ninguno de los delitos que se le atribuyen los fiscales sobre la base de las evidencias y declaraciones testimoniales veamos el vídeo se ha vuelto a pedir una nueva prisión preventiva y además de eso se han ampliado los cargos en mi contra para generar una cifra exorbitante de solicitar 24 años en mi contra primero quiero decirles que una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es un proceso o un juicio de fondo y esta prisión preventiva lo que ve en realidad son dos temas concretos uno es el peligro de fuga que en este caso no existe porque así también lo han determinado los jueces y otro es el supuesto peligro de obstrucción que en este caso el tribunal constitucional con su resolución descarta este supuesto peligro pero todo esto además lo piensan hacer y la audiencia se llevaría a cabo el 26 de diciembre un día después de navidad creo que es el regalo más perverso recordemos que a la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori la fiscalía le atribuyó múltiples delitos como asociación ilícita organización criminal contra la administración de justicia también es falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal y contra la fe pública falsedad genérica todo ello será de materia de debate en la audiencia del 26 de diciembre ahora pasamos a otra información y les contamos que la ministra de trabajo y promoción de empleo Silvia Cáceres lamentó la muerte de los dos jóvenes que perecieron electrocutados cuando se encontraban trabajando en el McDonald's de Pueblo Libre la titular de trabajo sostuvo que la superintendencia nacional de fiscalización laboral ya viene realizando las investigaciones y que en el lapso de 30 días se tendrá un informe sobre el caso y remarcó que Zunafil se aboca a través de las inspecciones a proteger los derechos de los trabajadores y que se cumplan las obligaciones que acompañan a toda la actividad empresarial escuchemos sus declaraciones con relación a las medidas que el sector trabajo piensa adoptar lo primero que se ha hecho que es lo que corresponde es disponer la constitución de Zunafil en el lugar de los hechos tomada noticia de la de la trágica muerte de estos jóvenes Zunafil se constituyó y viene desarrollando las investigaciones de la mano con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público el análisis de las circunstancias en las que se produjeron estas muertes se encuentran como he dicho bajo investigación según los procedimientos y los protocolos la investigación tiene carácter reservado permítanme no entrar en ese tipo de detalles para no afectar precisamente el curso de la investigación pero lo que sí puedo señalar con mucha claridad porque me parece que esto no ha sido adecuadamente transmitido es que los procedimientos le imponen al inspector de trabajo un plazo máximo de 30 días para emitir su informe en 30 días estaremos atentos a las conclusiones de esta investigación cambiamos de información y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acordó que los 26 jurados electorales especiales del país resuelvan hasta mañana viernes los casos de exclusiones y tachas de candidatos para que las elecciones congresales del 26 de enero se realicen la medida se dicta en momentos en que estas instancias sancionan con el retiro de los comicios a los postulantes por decenas en tanto los fallos de exclusión a postulantes aumentan Carrasco aseveró que al cierre de la jornada de ayer se publicaron entre 90 y 100 exclusiones sobre las críticas de que se estaría realizando una aplicación muy estricta de la norma dijo que se trata de aplicar la ley si vamos a tener opiniones de carácter sugestiva escapa de nuestra labor de verificación porque sin ese criterio nadie debería ser excluido sin embargo el politólogo de la Universidad Católica Fernando Tuesta se opone a estas decisiones pues considera que atentan contra el derecho fundamental a la participación política seguimos con la información y les contamos que el abogado Jefferson Moreno Neves se encargó de revelar ayer en la audiencia que la fiscal Giovanna Mori ha incluido nuevas evidencias a la investigación que se le sigue de la ex primera dama Nadine Heredia por la irregular concesión de proyectos gaseoducto durante el gobierno de Ollantumala del 2011 al 2016 Moreno alegó que la fiscal Mori miembro del equipo especial Abajato incorporó a la carpeta un acta celebrada entre la fiscalía y Odebrecht que daba cuenta de nuevas revelaciones que confirman el pago de sobornos para la compañía brasileña para que a la compañía brasileña se le adjudicara obras que demandarían alrededor de 7.300 millones de inversión no obstante este documento no especificaba nombres ni montos Eso ha sido todo por el momento pero recuerden inscribirse a todas nuestras redes sociales ustedes nos pueden encontrar en www.peru21.pe Buenas tardes ¡Gracias!